Y en la provincia de Caín Ha nació la perectenera En un pueblo que le vi Y en un pueblo que le vi Patinado de la ribera Y en la provincia de Caín 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 ¡Ay, déjame que llueve y grita donde está la mano! ¡Ay, déjame que llueve y grita donde está la mano! ¡Ay, déjame que llueve y grita! ¡Ay, déjame que llueve y grita donde está la mano! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!